Yo tengo un evento, tengo una boda, tengo lo que sea, y me quiero dar esa refrescada. ¿Cuánto tiempo antes me lo tengo que hacer para no llegar? Inclamado. Hinchado, hinchado, sí. Qué bueno que lo preguntas, porque créeme que ese es uno de los temas que más se nos presenta en la clínica. De hecho, ayer nada menos nos habla una paciente de Estados Unidos. Doctor, hoy el viernes, quiero ponerme hilos, casi tal cual como me dijiste tú, me quiero dar un refresh, pero tengo una boda en la noche, ¿puedo ir? Obviamente no. O sea, aunque sea un procedimiento mínimamente invasivo, pues sigue siendo un procedimiento que te va a inflamar. ¿Cuántos días? Mínimo, 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 de 10 a 15 días antes de un evento donde va a haber fotos, donde va a haber que maquillarse, en el caso de las mujeres. Con 15 días, al menos ya no van a llegar inflamados. Pero recordando lo que platicamos hace rato, el efecto máximo se va a alcanzar a partir de los 90 días. A partir de ahí es donde ya va a empezar el efecto hasta un año y medio o dos años. ¡Gracias! ¡Gracias!